Hola, mi nombre es David Jiménez y soy el responsable de la línea de negocio de ciberseguridad en AT-Sistemas. Actualmente, el mundo de la ciberseguridad se ha convertido en un tema bastante importante para las empresas y profesionales de todos los sectores. Los graves ataques informáticos sufridos durante los años 2017 y 2018, y a su vez, la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, GDPR, con sus respectivas normas, han elevado la preocupación en materia de seguridad informática. Por todo ello, hoy en día, muchas organizaciones se ven en la necesidad de securizar y monitorizar todos sus sistemas, no solo para cumplir con la nueva normativa europea, sino también para evitar la pérdida de información sensible, que, como todos sabemos, es vital para cualquier negocio. Desde la línea de negocio de ciberseguridad en AT-Sistemas, tratamos de dar soluciones a estas necesidades y entendemos esta preocupación actual. Ofrecemos auditorías técnicas especializadas en detectar posibles brechas de seguridad, así como soluciones de monitorización de incidentes de seguridad en tiempo real. Estamos en todo momento al lado del cliente, protegiendo su empresa y su información. Nuestra amplia experiencia en el desarrollo seguro de aplicaciones empresariales, y a su vez, el trabajo realizado en nuestro centro experto en ciberseguridad, nos diferencia del resto de las compañías. Siéntete ciberseguro con AT-Sistemas. Muchas gracias.